las vacaciones con los nenes y bueno, lo hacemos que hacen? tirándose eeeh dale chucho la ranger para todo eh esta es 4x4 y tobogán dale eeeh si, para eso sale mas barato comprar la esto es para la gente de Ford jamas se imaginaron que tenemos que usar la camioneta para esto estan contentos chicos? si! creatividad 100% vamos dale tome de cabeza va mi cabeza? si dale dale ya dale dale trolo dale ya dale ya ahí en el base arriba